Vivir en el mundo, por una ilusión, que es lo más rechazado, sufre mi corazón, mi vida es tu vida, amor eterno, tu me haces sufrir, ya no tardarás, tú no tienes, pero, 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 amé, Si vienes a volver a dormir, dame una vez, tengo pasión, mi vida es tu vida, amor eterno no te do, tu me haces feliz, si a los pagarás, tu no tienes veredores.